Hola, yo soy Valentina y él es Fernando y entre los dos somos Literatura en Pantuflas. Bueno, y en el video de hoy vamos a estar con... Como hicimos la otra vez, el video del gato del gorilán, pero con frases comunes. Vamos a trabajar sinónimos de vagabundo que nos proporcionó el lunfardo y el cocoliche. Ese que viste en la foto es José Camilo Croto, que entre 1918 y 1921 fue gobernador de la provincia de Buenos Aires. Y como gobernador hizo una ley que para los pobres el tren sería gratis, pero solo duró por esos tres años que estuvo. Renunció y listo. Cuenta la leyenda que la gente sin recursos se paraba en la estación esperando abordar el tren. Y el guarda, una vez que el tren ya subían los pasajeros que habían abonado el boleto, a la gente pobre le decía, vos pasas por Croto, vos pasas por Croto, vos pasas por Croto. Haciendo alusión a el gobernador. Entonces Croto quedó como sinónimo de pobre o de gente de bajos recursos. Una segunda variante no tan linda como esta es que solamente los que podían viajar gratis por el decreto 3 de 1920 fue que los peones rurales viajaban gratis. Esa gente que se trasladaba de una población en otra buscando trabajo. Que también les cabía el mote de vagabundos. No es que Ijitus sea un atorrante, sino que el término atorrante viene también de gente de bajos recursos que vivía en los caños. ¿Cuál es? Entonces, aproximadamente entre 1860 y 1870, en lo que hoy es la ciudad de Buenos Aires, se dio un gran proyecto de entubamiento de agua potable. Mientras construían y construían y construían, la gente que no tenía casa o la gente más pobre dormía adentro de esos caños. ¿Y qué tiene que ver esto con atorrante? Bueno, el fabricante de los caños y que estaba inscrito en los caños era A-Torrent o A-Torrans. Según dicen libros e investigaciones, la mayoría, o por no decir todos esos caños, el fabricante era A-Torrans o A-Torrant. Entonces, ¿quiénes vivían en los caños eran? A-Torrantes, porque era como que dormían en propiedades de A-Torran. ¡Qué locura! ¿Usted hace este trabajo solo? ¿Eh? ¿Usted hace este trabajo solo? Yo no soy trabajador, yo soy cirujano. Juntar la latita, como eso. Claro, cirujano, cirujano, yo cirujano. Cirujano es una abreviación de cirujano, porque cirujano tienen que tener mucha precisión para operar. Y decían que los que buscaban en la calle tenían una precisión como el cirujano para buscar lo que realmente necesitaban. Y eso es una abreviatura de cirujano a ciruja. Que ciruja, yo parezco cuando me levanto. Hasta acá son todos ejemplos de lunfardo, ¿sí? Cirujano, ciruja, como dijo Valen, es del habla coloquial de la calle. Ahora vamos al último ejemplo, que es cocoliche. Por último, linchera. Linchera viene del italiano linge o lenge, que quiere decir pañoleta. La gente que tenía muy, muy pocas cosas, ¿sí? Ataba sus tres o cuatro cositas que tenía, las envolvía en esa pañoleta y las ataba a un palo de escoba, o un palo, y caminaban con sus pocas cosas. Entonces, lo que llevaban era el linge o lenge. El que llevaba el linge pasó a ser el linchera. También una persona de bajos recursos que va de un lado a otro. Lo habrás visto en alguna película, lo habrás visto en El Chavo o hasta en algún dibujito. Y, por ejemplo, un ejemplo de linchera era que cuando el patito feo escapa, llevaba un palo con ese paloito linch, o lincham. Que lo llevan así, que yo una vez hice eso, para llevar ropa sucia al baño. No sé por qué. Bueno, chicos, este es el final. Espero que les haya encantado el video recién. Se sufre bueno. Y espero que valoren todo, la producción que hicimos y que vamos a hacer en la editación. Espero que les haya gustado mi anillo de Lady Pink y todo mi look. Y suscríbete y dale like. Suscríbete, dale like, compártelo con tus amigos enemigos. Y tú alrededor, síguenos en Instagram y en Facebook, como Literatura en Pantuflas, como este canal. Suscríbete, dale like, toca la campanita. Y síguenos en Instagram y en Facebook y ve todos nuestros videos por fin. O ve 40 veces el mismo video, eso también nos ayuda. En especial te recomendamos los que ya hicimos de Lufardi y Gopoliche, como dijo Valen al principio. De hecho, el que explica de dónde viene el término gorilas es nuestro video más visto, así que te lo recomendamos. Y me resulta raro porque yo pensé que iba a tener varios haters el de los gorilas. Y tiene varios haters, pero no pensé que iba a tener tanto acceso. Si les soy disera. Bueno, y espero que les haya encantado el video. Y para que ya me guste. Espero que les haya encantado el video. Adiosito. Tú me verás y me dices, Valen, yo te conozco, pero no tienes ni el pelo rosa, ni nunca te vestiste toda rosa. En eso te equivocas igual. Hoy, como saben, en uno de los anteriores videos, me disfracé de invierno tipo de Lady Pink. Pero de invierno. Y como ya llegó el verano, Lady Pink, yo me tenía que disfracer de Lady Pink, pero de verano. Y intenté mejorar las zapatillas rosas.